Usted no necesita una posición de jefatura para comenzar a influir positivamente en las personas. Esta información que voy a compartir con usted tiene la capacidad de que usted convertirse en la persona más importante dentro de su grupo de trabajo. Vamos a hablar de cómo liderar, cómo inspirar a la gente. Pero, si estamos claros, hay mucha literatura sobre la diferencia entre lo que es ser jefe y lo que es ser líder. Lo que queremos compartir es cómo se hace esto, pero en la práctica. Mi nombre es Eduardo Gómez, soy capacitador y director de Grupo Motiva, que tenemos nuestros proyectos a nivel internacional y capacitaciones en Costa Rica. Hoy vamos a querer hacer la diferencia, obviamente, en la práctica sobre lo que es ser jefe. ¿Qué es lo que yo me he dado cuenta en todos estos años? Y es que muchos jefes no se están dando cuenta que se están quedando dados. El liderazgo o la persona que tenga a cargo un producto o un servicio tiene que darse cuenta que ya no se requiere aquella forma de mandar del estilo de la era industrial donde las máquinas eran lo que tenían valor. Ahora son las personas que hacen la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque el producto que usted tiene, el servicio que usted da, fácilmente puede ser copiado. Y lo que hace la diferencia actualmente son las personas, sus ideas, su aporte, sus valores dentro de lo que hacemos, su capacidad de renovarse. Y esto, damas y caballeros, es mi primer punto. No se logra con un estilo de jefatura del estilo de la era industrial que todavía actualmente existe y sobra. Hay muchos jefes que solo dan órdenes, que solo se preocupan porque la productividad y la calidad salga. Y esto es mi principal experiencia. Aquí estamos ganando. Aquí están muchos de estos jefes que está saliendo la productividad y están teniendo ganancias. Sí, y sobre muchas empresas que están complicadas y están acá, están teniendo, están saliendo los productos y los servicios. Lo que se está perdiendo, y es lo que yo le digo a usted que tiene que ser consciente, es que usted podría incluso estar ganando acá. Podría incluso tener estos niveles de productividad y estos niveles de calidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos ciegos en respecto a este campo que hay de aquí a acá. Porque acá los empleados le van a trabajar, sí, van a sacar las cosas, sí, pero lo van a hacer con un mínimo donde no se desgastan. Con un mínimo donde simplemente llegan todos los días a hacer lo mismo. Pero cuando tenemos una persona que es capaz de involucrar a su gente, de estimular el potencial de su gente, acá llegan los niveles productivos. Buscamos que las personas con influencia, con la oportunidad de influir, estén acá porque aquí es donde van a lograr esto. Los niveles de productividad, de calidad acá son mayores. Dese cuenta que hay un campo que no se está trabajando. La diferencia acá es que acá solo estamos para castigar, para hacer que las cosas se cumplan, para dar órdenes y para enojarnos y hacer sanciones cuando las cosas no salen bien. Y punto. Desde acá es donde le decimos al empleado, usted tiene que dar lo mejor de sí. Óigame bien lo que llegamos a decir desde esta posición. Usted tiene que dar lo mejor de sí porque le estoy pagando. No señor, no se equivoque si usted ha tenido este pensamiento. Se lo digo por la experiencia que tenemos con nuestros clientes, por la observación donde he visitado empresas que están acá, que están perdiendo. Por aquellas empresas que están bien, que van y se mantienen. Pero hay empresas, gerentes, líderes que usted dice, incluso uno quiere aprender de ellos. ¿Por qué? Porque uno ve que están acá. Porque cuando usted entrevista a la gente, porque cuando este gerente sale y se topa a la gente en la calle, la gente lo quiere saludar. Porque la gente confía, porque la gente lo respeta. Porque ellos sienten que esta persona ha sido líder porque ha dado todo lo mejor de sí y ha agarrado a las personas para potenciarlas. Esto es la exigencia del mundo moderno. Las personas dentro de los lugares de trabajo no queremos sentirnos. Ya basta de hacernos sentir como personas que simplemente nos utilizan para lograr un resultado. Este es el jefe, el gerente que todavía tiene acá. Actualmente somos personas que queremos ser parte del resultado final. Y ojo jefes, queremos ser responsables del resultado final. Y queremos que si algo lo estamos haciendo mal, que se nos diga. Pero también queremos que usted nos dé la autoridad, que usted nos dé los permisos, que usted nos deje pensar en cómo cualquier persona desde su posición puede influir sobre el producto final. Así que líder, voy a referirme a los que estamos acá, a los que están acá. Personas capaces de potenciar las edades, de tomar los intereses de las personas y hacer que estos se incluyen en la productividad. Acá es donde usted logra el compromiso de la persona a la cual usted le pide que se quede horario extraordinario. No sé, póngalo en su lugar de trabajo, póngalo en su iglesia. Incluso esto aplica con los padres, padres que sólo están presentes para ordenar o para castigar. A diferencia de los padres que están con sus hijos, viendo cuáles son sus habilidades, tratándole de estimular, tratando de desarrollar las habilidades que han mostrado en pequeño, tratarlas de desarrollar más. Esto aplica para todos los niveles. Y aquí viene la principal estrategia que si usted considera que no sabe en qué nivel está acá o si tu día está en el lado de si le falta por llegar a este lado. Acá está la principal estrategia que quiero compartir con usted el día de hoy. Tenemos que obligarle a nuestra mente a recordar la importancia de estar acá y no que en el día al día los problemas de los recursos que no tenemos, los problemas, digamos, del que el cliente se quejó y que hace que desatendamos esto y que sólo estemos enfocados acá. Si usted está a falta de tiempo, si usted está lleno de estrés, le garantizo que podría ser que usted esté sólo acá, donde todas las decisiones, todas las responsabilidades están sólo en usted. Y esto es, dama y caballero, muy, muy importante. Entre más usted se apoya en su gente y a veces usted no va a necesitar para esto la autorización de la administración o de la presidencia. Hay cosas que usted puede comenzar a hacer teniendo la posición de jefatura o sin tenerla para comenzar a involucrar en las personas en que se desarrollen. Vamos a ver, y aquí vienen las estrategias, grupos de personas para desarrollar X proyecto, que ellos sean los responsables, que ellos sean los encargados de gestionar sus ideas, que ellos sean los que tomen las decisiones y ver si en la práctica dan resultados, que a veces esto puede generar pérdidas, sí, pero que sean pérdidas calculadas. Usted como jefe simplemente es una persona que puede dirigirlos a ellos en cuáles de los caminos que ellos han seleccionado podría ser mejor. Por cuestiones de presupuesto que usted sí conoce, por cuestiones de política que usted sí conoce. Pero el trabajo suyo es orientar a la gente, no ordenarla. Proyectos, personas para no solo desarrollar proyectos, sino para desarrollar una solución que esté afectando el producto y servicio. Grupo de personas 1, 2, 15, dependiendo del grupo que usted tenga a cargo, para que encuentren una forma de mejorar a pesar de que estemos bien. Eso es apoyarse en la gente, darle responsabilidad a la gente y entre más responsabilidad tenga la gente, entre más el resultado final dependa de la gente, las personas se sienten más responsables por ese resultado final. Y aquí viene el beneficio que he querido compartir con usted. Usted se comienza a liberar de muchas cargas y comienza a ser feliz también a las personas que tienen a cargo. Y sobre todo para los dueños del negocio se comienzan a haber mayores ganancias. ¿Por qué? Porque las habilidades están repartidas, porque los conocimientos están repartidos, porque ahí es donde usted ve que las personas confían unas con otras y sobre todo en usted desde su posición de liderazgo. ¿Qué puede hacer usted para amantarse acá constantemente? Aquí viene otra estrategia que le pido a usted que aplique, pero que la aplique, porque en los talleres la compartimos y a veces vemos cómo se hace en el taller y solo unos cuantos líderes la hicieron. Pero esos líderes interesados en hacer esos ejercicios, cuando vamos seis años después y la empresa nos da la oportunidad de seguir trabajando con ellos, vemos que esos son los líderes que tienen resultados. ¿Por qué? Porque son líderes que están interesados en liderar. No sé si suena muy raro esta redundancia, pero son personas con un puesto que están interesados en liderar. Para eso hacen muchas cosas y aquí le estoy compartiendo una estrategia para usted. Y es el recordarle a su mente una semana o idealmente una vez por día, pero con una vez por semana está bien. ¿El hacer qué? En que usted conteste la siguiente pregunta. ¿Qué hice hoy por desarrollar el potencial de las personas y para hacer? ¿Qué hice por hacer para que las personas se sintieran involucradas en el producto o servicio que damos? Dama y caballero, respóndase esta pregunta una vez por semana, respóndala sincera y usted vea si usted está en esta posición. Tenemos que involucrar a las personas en el resultado final. A veces tenemos miedo de que si le damos mucho a la gente se pueden pueden enredar y no tener resultados. Sí, sí es de golpe, pero comencemos con este proceso poco a poco. El mundo actual, las necesidades actuales, si usted está anticuado, ya usted está saliendo del mercado. Pero usted puede tener 50, 60 años que si usted está actualizado acá va a ser a una persona que la van a querer atener siempre en esa posición. No se va a ser imprescindible, pero se va a ser una de las personas más importantes de su organización porque la mayor necesidad ahora es que las personas queremos autorealización, que las personas queremos crecer, que las personas queremos dar nuestro esfuerzo, pero también recibir algo a cambio. Y esto no se logra cuando su concepto es haga porque les estoy pagando. Esto se logra cuando usted trabaja con la gente, no contra la gente. Cuando usted está preocupado por ver cuáles son las habilidades y desarrollarlas. Esto tiene que ser actualmente el trabajo de un líder. Sí, aunque va a sonar bastante desgastador, aparte de velar porque la productividad y la calidad salga. Pero le aseguro que todo esto se facilita cuando usted le da responsabilidad a las personas y potencia sus habilidades. Muchas gracias. Creo que aquí tiene un ejercicio para practicarlo una vez por semana que le puede generar muchos buenos resultados al mantener su mente enfocada en ser líder, en ser un líder inspirador. Soy Eduardo, soy Eduardo, director del Grupo Motiva. Le quiero invitar, si usted no está suscrito a nuestro curso gratuito de Psicología Positiva y Talento Humano en www.enriquecetusicología.com, se está perdiendo de mucha información que compartimos gratuitamente. O si usted es líder o trabaja en Recursos Humanos, también tenemos información de la psicología aplicada al mundo laboral en www.psicologialaboral.net. Son dos cursos totalmente gratuitos. Y si quiera seguir trabajando usted, invertir en usted, adquiera y descargue inmediatamente en el enlace que vamos a dejar aquí abajo nuestro pack todo en uno de Psicología para el Potencial Humano, donde hemos recolectado de diferentes y nuestra experiencia capacitando acá en Costa Rica, más de 100 estrategias, métodos y dinámicas para que usted desarrolle lo mejor en usted, pero que también con esta información usted capacite a los demás, enriquezca sus servicios profesionales. Muchas gracias por este rato y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!